Yo me siento como parte de esta universidad ya, ¿no? Porque no puedo venir muy seguido, pero ya he venido varias veces a participar con mucho agrado de estas temáticas. Y la actividad de hoy, en el contexto de una semana de conmemoración, en celebración de los 40 años de recuperación democrática, justamente hoy. Ahí uno de los medios que me entrevistaba ponía el discurso del primer presidente después de la dictadura, de los famosos discursos de Alfonsín. Así que, bueno, vengo con mucho gusto y muy agradecido a la universidad y felicito a la universidad por este tipo de iniciativas, por promover estos debates. Son las prácticas democráticas que mencionaba recién Nora, tan importantes. Se publicó esto en el programa como una conferencia, junto a otras actividades importantes. Y la verdad que yo cada vez me alejo un poco de la presentación de mis participaciones. Yo creo que sería demasiado aburrido para ustedes escucharme a mí una hora hablar de todos estos temas que, por más importante que sean, me parece a mí que lo más importante es el protagonismo de ustedes que quizás vienen con algunas inquietudes y también el protagonismo de quienes organizaron y pensaron esta actividad. Entonces, hablando con Rosa, ahí en la mesa, decidimos cambiar la metodología. Esto no va a ser una conferencia, esto va a ser un conversatorio. También lo hablé con el asesor principal, Marcelo, al tema. Entonces, por eso esta distancia y un micrófono cada uno. Entonces vamos a hacer un conversatorio. Y yo le dije a Rosa, Rosa, fíjate, tirar algunas preguntas sobre algunos ejes, por supuesto, que hice trampa y le adelanté el contenido de mi participación. Pero también abrir para que ustedes puedan participar opinando, preguntando. Yo sé que Alberto va a tener muchas ganas de hablar. Te vamos a dar tres minutos por intervención, Alberto, ya lo hemos consensuado. Así que, bueno, esa es un poco la dinámica que queremos darle a esta actividad. Tenemos tiempo, esperamos poder aprovecharlo. Así que te dejo en uso la palabra, Rosa. Bueno, yo hago una pregunta y después preguntarán los demás. En base a algunos temas que venimos charlando y trabajando desde el observatorio y también desde la universidad toda. No sé si sabías que hace poco tiempo tuvimos una marcha que fue realmente multitudinaria en defensa de la universidad pública y en defensa de lo público en general y contra el negacionismo y todas estas cosas que por ahí se venían diciendo. Y quería preguntarte sobre ese tema. El tema del genocidio de Estado parecía algo que ya habíamos logrado el consenso social, que ya nada se cuestionaba. Sin embargo, en estos últimos tiempos han surgido expresiones negacionistas, incluso desde candidatos a presidente. Y eso un poco nos tiene preocupados y ocupados en el observatorio. Y quería preguntarte sobre eso. Por un lado, ¿por qué crees que surgen esas cosas que creíamos que ya estaban resueltas? Y por otro lado, otro debate que hay es si deben sancionarse, si deben haber algún tipo de reglamentación que inhiba esas expresiones negacionistas o cómo se debiera trabajar. Entiendo que en el Congreso hay algunos proyectos que no han sido tratados, me parece, aún sobre estos temas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay consenso social acerca de lo que fue el terrorismo de Estado y creo que en esto hay una dimensión pedagógica de los juicios orales y públicos. El negacionismo que se escucha ahora, que se escuchó en Argentina, que se va a seguir escuchando y que se escucha en otras partes del mundo, formó parte de la herramienta discursiva comunicacional de la dictadura. Una proyección de ese negacionismo es negar la existencia misma de la persona, las víctimas, las personas perseguidas. Cuando llegó un punto en que no se podía sostener más esa negativa, así no más, se estaba por celebrar la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, en el año 79. Había ciertos actores de la Iglesia Católica que ya iban a preguntar e interpelar y por supuesto sabemos cuál fue el rol de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina, que fue claramente cómplice. Entonces, frente a la necesidad de dar una respuesta, se reúne Videla con la cúpula de la Conferencia Episcopal, primeros meses del año 79, y ahí es donde surge esta categoría conceptual de ellos, del desaparecido, de la persona desaparecida como una entelequia, como esa persona que no tiene entidad, que no está. Y eso es lo que iban a decir si les preguntaban. Otra forma de negacionismo como práctica discursiva fue negar la existencia de operativos planificados consistentes en matar a personas en la vida pública y hacer aparecer eso como un enfrentamiento, es decir, una mise en scène en donde en definitiva se negaba a la existencia real de un operativo planificado bajo la justificación o excusa de un enfrentamiento armado. Otra forma de la utilización discursiva de la negación fue la utilización de la teoría de la guerra interna para explicar la violencia que se desplegaba en aquel momento contra la sociedad civil, sobre todo contra gente que tenía perfil de militancia o que participaba en los debates políticos, públicos, por supuesto también de quienes integraban las organizaciones que optaban por la metodología revolucionaria, como una forma de discutir o combatir ideas. Entonces fíjense, hay como una continuidad en la práctica discursiva. Hoy las posiciones negacionistas niegan que aquello fue una guerra, hay una continuidad en eso, niegan que fue un plan sistemático. Entonces no es casual y sobre todo provienen de aquellos sectores que son consistentes y son coherentes. Hay una candidata, vicepresidente, que proviene de una familia que está vinculada con el desarrollo de esta violencia. Ahora, de manera tal que esto existió, existe y va a seguir existiendo. Los proyectos de ley o si esto merece una sanción. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 40 años de democracia es defender uno de los derechos más importantes, que es la libertad de expresión. Recordemos que por usar este derecho durante la dictadura se perseguía, se torturaba y se mataba a personas. Entonces nosotros no tenemos que responder de la misma forma, obviamente no vamos a perseguir ni torturar a nadie, pero tampoco me parece adecuada la herramienta de la sanción penal ni la persecución penal para quien expresa libremente y que postule ideas negacionistas bajo cualquier formato. Porque si no caemos en la clausura del debate que es lo que están buscando estas posiciones. Muy por el contrario. Lo que nosotros debemos hacer, y esto es mi opinión, es lo que está haciendo la Universidad Pública de Río Cuarto, promoviendo estos debates, generando categoría de análisis crítico, sobre todo para las personas más jóvenes, que en esta etapa donde proliferan las redes llamadas sociales, como ha dicho el filósofo José Pablo, en donde todas las opiniones se vierten y se discuten con mucha liquidez y con mucha superficialidad. Entonces, la sanción penal ni jurídica, en tanto y en cuanto estas expresiones no trasciendan el libre ejercicio de la expresión de una opinión, que no es lo mismo que promover la violencia, incitar la violencia, amenazar. No, eso no es libertad de expresión. Eso ya amerita una investigación. La libre expresión de una idea, por más que nos revolva las tripas, cuando la escuchamos, sobre todo a quienes somos personas de convicciones profundamente democráticas, debemos permitir que se exprese libremente y contrarrestarla a través del debate, del fomento del debate, que es una práctica democrática sumamente importante, porque si no caemos en lo que ellos quieren, que es vaciar de contenido estos debates tan importantes. También estamos en un contexto electoral, ¿no es cierto? O sea, también, más allá de que provenga de posiciones consistentes o coherentes con su historia, con su visión de las cosas, estas expresiones se dan en un contexto electoral. Como una estrategia para sumar un poco más, traer un poco más, para sumar más votos a esas posiciones, porque hay gente que participa de eso. Y con más razón aún todavía, la sanción no es la forma adecuada, sino el debate, el debate con argumentos, explicarles a los integrantes de nuestra familia que están en etapa educativa, a los hijos de nuestros amigos, porque quizá también en nuestros ámbitos familiares o sociales hay personas que por ahí con inquietudes legítimas plantean esto, y bueno, hay que discutir, hay que debatir, hay que utilizar también las redes llamadas sociales para el debate. Así que, un poco eso, hay mucho más riesgos de que proliferen estas posiciones negacionistas. No, no hay números para que proliferen, porque para eso se necesita modificar leyes, no hay números. Y yo creo que la sociedad ha alcanzado un nivel de madurez democrática como para no permitir que estas ideas logren transformar la realidad de manera sustancial. Es decir, no hay vuelta atrás con los juicios, no hay vuelta atrás con las condenas, hay un consenso sobre la legitimidad de estos juicios. Nuestro sistema de respuesta a los crímenes de la dictadura son un ejemplo en el mundo. No hay otro país en el mundo que haya dado una respuesta de esta calidad y de esta legitimidad jurídica, institucional, democrática y política de manera tal que no va a ser tan fácil. Cada 24 de marzo la gente sale masivamente a la calle cuando la Corte Suprema intentó aplicar un beneficio para el cómputo de la prisión preventiva a los responsables de la violación de los derechos humanos y la sociedad salió en masa en el año 2017. De manera tal que sí, yo entiendo que esto genera algún temor pero yo creo que no hay un riesgo objetivo serio para mí y también depende de nosotros. Bueno, hay mucho más cuestión para el análisis quizá ustedes puedan aportar algo a polemizar expresar su conformidad o no o decir no tengo miedo bueno, abrimos si te parece Rosa si alguien quiere aportar algo. Vos hablaste de hechos objetivos de agravio de hechos que trascienden a lo que es la libre expresión de una idea negacionista. Esos hechos objetivos no hace falta ninguna ley ya están las leyes que sancionan los daños a los monumentos sancionan el daño a la propiedad privada suponente local de madres o de algún sitio de la memoria eso está sancionado y además tiene una sanción agravada porque son sitios históricos eso ya está sancionado no hace falta una ley pero para clarificar no la persecución de los negacionismos en la manera de la opinión vertida en los medios que no es incitar la violencia que no es arengar a cometer delitos sino simplemente bueno esto no fue una dictadura esto no fue una guerra eso para mí no merita una sanción pero además además y esto podemos tomarnos unos minutos para analizar los estándares internacionales sobre la libertad de expresión la corte interamericana de derechos humanos que es un organismo internacional que aplica sanciones a los estados que violan los derechos humanos consagrados en el pacto de San José de Costa Rica que nuestro país se comprometió a cumplir tiene dicho que la libertad de expresión en tanto y en cuanto no trascienda la acción de expresar libremente una idea no puede ser cercenado no puede ser cercenado y mucho menos penalmente y fíjate vos que esto tiene consecuencias y tuvo consecuencias prácticas en nuestro país la masacre de los palotinos no sé si ustedes recuerdan ese hecho que fue el asesinato de curas y de seminaristas de la orden palotina en Buenos Aires ellos fueron durante la dictadura secuestrados torturados y asesinados cuando un periodista Eduardo Kimmel en democracia en los 90 comienza a investigar cuál fue el rol o el tratamiento que le dio la justicia a ese caso descubrió que el juez que empezó a investigar ese hecho apenas tuvo conocimiento de que los responsables de ese crimen habían sido integrantes de fuerzas de seguridad concretamente policías cuando el juez descubrió eso inmediatamente sobresayó la causa sin investigar sin adoptar las medidas básicas para aclarecer el hecho en la década del 90 Eduardo Kimmel un periodista de la Universidad de Buenos Aires diplomado investigador sobre temas de importancia social como este publicó un libro llamado La masacre de los palotinos en donde en ese libro dijo que el juez fue cómplice de la dictadura ¿por qué? cuando descubrió que los responsables del asesinato de los padres y de los estudiantes habían sido fuerzas de seguridad cerró la causa le dijo cómplices directamente ¿qué hizo este juez? lo quere yo Eduardo Kimmel en ejercicio de su libertad de expresión publicando un libro sin faltar el respeto al juez sin decirle sin agraviarlo personalmente simplemente dijo lo que hizo el juez implicó una acción al cómplice de la dictadura lo quere yo lo denunció penalmente la causa fue vino fue vino en concreto llegó la corte suprema y la corte suprema convalido ratificó una condena contra Eduardo Kimmel por el delito de calumnias o injurias ya no me acuerdo por qué la calificación legal fue vino calumniar es atribuir a alguien falsamente la comisión de un delito e injuriar es afectar el honor objetivo y subjetivo de una persona hay una diferencia la calumnia es más grave lo cierto es que la corte suprema confirmó la condena contra Eduardo Kimmel para un periodista que lo condenen por calumnia e injuria es prácticamente liquidar ¿no? bueno Eduardo Kimmel fue el sistema interamericano de derechos humanos con el CELS básicamente diciendo el Estado argentino utilizó el código penal para coartar mi libertad de expresión sobre hechos de interés público y social una investigación la misma ley científica o académica si se quiere sobre el rol y el comportamiento de un integrante del poder judicial en democracia sobre hechos cometidos durante la dictadura en el año 2008 la comisión interamericana después de varios años condena a la República Argentina condena a la República Argentina por decir que el Estado argentino utilizó el código penal o la figura o del delito de calumnas y injurias para coartar la libertad de expresión de un periodista Eduardo Kimmel había fallecido lamentablemente producto de una gran depresión que durante todos esos años él tuvo privado de poder ejercer su profesión murió la condena para el Estado argentino fue una reparación económica simbólica y otra forma de reparación integral que es publicar la sentencia y ordenarle al Estado argentino que adecúe el ordenamiento jurídico argentino para evitar que haya márgenes o riesgos de que sea utilizada para coartar la libertad de expresión de una persona esto implicó la reforma al código penal ¿en qué sentido? discúlpeme si no soy capaz de expresarlo con claridad para que se entienda porque tiene su ribete técnico Estado argentino reforma el código penal para evitar que el delito de calumnia y de injuria sea utilizado para cercenar un derecho como este entonces eso implicó incorporar al código penal una llamada excusa absolutoria es decir un perdón o una causal para evitar la persecución penal de un periodista ¿en qué sentido? ¿no se puede perseguir un periodista por este delito cuando el periodista ejerce su libertad de expresión sobre un tema de interés público ¿sí? sobre un tema de interés público estaría habilitada la persecución cuando el tema no es de interés público entonces el periodista agarra se mete en la vida personal de una persona y le dice cualquier barbaridad y lo escracha pero no estamos hablando de ese supuesto estamos hablando de un tema de interés público ese caso marca a mi modo de ver un importante estándar en materia de interpretación de este derecho que es esencia entonces por estos motivos por estos motivos tenemos que dividir ¿no? hechos que impliquen trascender o ir más allá expresarse de manera objetiva produciendo un daño tangible de hechos que no vayan más allá de la expresión de una idea por más aberrante que sea esa idea ¿sí? para este último supuesto en mi modo de ver y respeto la opinión no debemos habilitar la persecución penal ¿sí? una dimensión ética un juicio ético si la persona que lo dice es representativa fora lo que sea pero no la persecución penal porque si no obturamos la posibilidad de un debate serio ¿no? cuando se discutía el genocidio que es la persecución a un grupo racial a un grupo de personas por motivo racial étnico religioso o político estoy hablando del punto de vista fenomenológico estaban discutiendo los trabajos preparatorios acerca de si consignaron o no todos estos motivos o cuál de ellos dejar afuera ¿sí? por presiones de Estados Unidos se deja afuera el motivo político muy posiblemente porque iba a ser los primeros a quienes se le iba a aplicar pero eso no quiere decir que como categoría fenomenológica el genocidio por razones políticas existe de hecho es el principal móvil ¿no? si no vamos a las primeras manifestaciones de los genocidios contra el pueblo armenio por ejemplo o contra nuestros antiguos pueblos ¿sí? ahora no se modificó la categoría jurídica de genocidio jurídica y esto se discutió en los primeros juicios en La Plata 2008 2009 y aquí en Córdoba ninguno se calificó como genocidio porque no está en la convención y si no está en la convención internacional que tiene mayor jerarquía que las normas tampoco puede estar en una norma pero sí se enmarcaron estos hechos como genocidio ¿me explico? no es lo mismo bueno ¿qué diferencia hay? no se condena por genocidio se condena por homicidio agravado secuestro tortura delito de lesa humanidad porque eso sí es una categoría jurídica que podemos establecer la distinción en el contexto de un genocidio ¿sí? desde el punto de vista fenomenológico entonces la respuesta es no ha sufrido no ha sufrido transformaciones pero sí esta utilización o contextualización del fenómeno del genocidio claramente con la motivación política ¿sí? y uno de los primeros en trabajar esto fue Baltasar Garzón en el año 99 ¿no? cuando él en la aplicación del principio de jurisdicción universal lleva a juicio a Adolfo Silingo ¿no? el responsable de los vuelos de la muerte cuando en nuestro país Carlos Saúl Menem había indultado a Videla y a los comandantes en esto de avance y retrocesos de la justicia en el proceso la otra pregunta genocidio terrorismo de Estado y criminalidad económica bueno más o menos la primera cuestión o noción conceptual de genocidio está dada terrorismo de Estado es cuando el Estado utiliza su estructura para la persecución de personas ¿sí? y ahí entra la categoría del delito de lesa humanidad el delito de lesa humanidad es la persecución sistemática de una parte de la sociedad civil por parte de las fuerzas estatales ¿sí? es decir las fuerzas militares que aplican la fuerza la violencia sistemáticamente con un método y las autoridades estatales que la consienten esto es lo que dice la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1969 y lo que considera que estos delitos son imprescriptibles justamente el terrorismo de Estado es un delito imprescriptible porque es el Estado con todas sus aristas con todo su aparato no sólo con las fuerzas militares sino con el dispositivo de los hospitales de las fuerzas de seguridad policiales penitenciarias comisarías intendencias todo el Estado que acomete en un plan sistemático de persecución y generalizado contra la población civil ¿sí? bueno y hay posiciones que consideran algunas manifestaciones de criminalidad económica en alguna u otra categoría bueno jurídicamente no no está asaldado eso no está contemplado eso ¿no? la criminalidad económica es un fenómeno criminal que que viene captando la atención hace algunos años y que tiene que ver con crímenes que impactan contra bienes jurídicos de naturaleza super individual que atentan contra el sistema financiero el sistema económico financiero ahí tenemos por ejemplo la planificación fiscal delictiva las grandes evasiones fiscales el lavado de dinero proveniente del crimen organizado ¿no? del lavado del narcotráfico la trata de personas que sí son fenómenos macro criminales son fenómenos macro criminales pero no encuentran todavía no hay no están consagrados como delitos de lesa humanidad imprescriptible y mucho menos como genocidio ¿sí? hoy por hoy sí el accionar de organismos paraestatales que no forman parte orgánicamente del Estado son considerados delitos de lesa humanidad imprescriptibles a partir del año 2000 con el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en virtud de los crímenes de la FARC en Colombia desde el año 2000 en adelante ¿sí? los delitos cometidos por organizaciones paraestatales que reúnen las características de hacer un plan sistemático y generalizado contra la población civil es decir que tengan un poder territorial determinado si son imprescriptibles considerados imprescriptibles eso ya sí está saldado jurídicamente y esto poco tiene que ver con los crímenes cometidos por organizaciones revolucionarias que aplicaban la violencia ¿no? cualquiera de las organizaciones que en la década del 70 porque ninguna de esas organizaciones tuvo un poder para desarrollar un plan sistemático y generalizado contra la población civil que es lo que justifica que se le atribuya esta consecuencia grave que es la imprescriptibilidad porque cuando la guerrilla intentó expandirse en Tucumán fue rápidamente a través del operativo de independencia sofocado por eso se llamó foquismo y esa es la prueba de que no tenían un poder sobre el territorio no llegaron a tener ese poder sobre el territorio y por eso esos crímenes a esos crímenes se le aplican las categorías que se le aplica a cualquier delito común del código penal es decir se prescriben pero es un debate muy interesante que cada tanto sale y me parece muy importante que salga entonces la diferencia entre los crímenes cometidos por organizaciones paraestatales que tienen poder sobre el territorio y capacidad para desarrollar un plan sistemático y generalizado son imprescriptibles cualquier otro crimen que no reúne estas características no son imprescriptibles y por lo tanto el Estado tiene un tiempo útil para perseguirlos ¿sí? el del homicidio agravado etcétera tal como está regulado jurídicamente el delito de lesa humanidad no rosa porque tiene que haber un plan sistemático y generalizado contra la población civil esto no quiere decir que un hecho contra una persona aberrante de los tantos ejemplos que tenemos ¿sí? con la connivencia de la fuerza de seguridad y del Estado no sea considerado grave pero para que sea de lesa humanidad imprescriptible tiene que ser sistemático y organizado tiene que haber una planificación estatal destinada a perseguir personas determinadas características con determinados estereotipos asignados en fin pero tiene que ser sistemático y generalizado es decir planificado y hacia personas indeterminadas que reúnan ciertas características reitero esto no quiere decir que el crimen cometido por el aparato estatal aberrante con la quiesencia de la fuerza de seguridad no sea grave no pero no es un delito de lesa humanidad al menos tal como están categorizados en los tratados internacionales son manifestaciones del terrorismo de estado y son criminales de la humanidad ¿por qué? porque está demostrado que integraban elementos de la fuerza de seguridad del estado con el acompañamiento y con el financiamiento del estado y además desarrollaron empezaron el plan sistemático y generalizado contra la población civil porque la persecución era en contra de la persona considerada enemiga que tenía ciertas características sí sin ninguna duda pero no es lo mismo que los delitos cometidos por organizaciones para estatales que no están comprendidos por este alcance plan sistemático y generalizado de persecución a la sociedad civil amparados por el estado con elementos del estado y acá está claro todos los integrantes de los comandos libertadores de América y la triple A o casi todos participaron o estaban o en el ejército o estaban en la policía y desde ahí operaban y que tiene que ver con también la idea o el debate sobre la independencia del poder judicial que la independencia que se declama que se pide es de respecto a los otros poderes políticos pero también la independencia de los poderes fácticos que tienen mucha incidencia en el servicio público de administración de justicia no lo tienen desde ahora sino de mucho tiempo por eso pocas condenas en contra de megafraudes fraudes financieros la fuga de divisa tenemos prácticamente el equivalente a un PBI offshore es decir dinero fugado 400 mil millones de dólares fugado o extraído del país mediante maniobras consistentes en violar las normas financieras fiscales y antilavado crímenes que generan mucho daño entonces las autoridades judiciales por ejemplo en mi caso en mi experiencia a mi me tocó participar de como se leía ahí en la introducción de un equipo de trabajo que fue la Procelac Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos durante la gestión de Alejandra Gis Carbo que estuvo en esta universidad en el año 2014 Marcelo bueno Gis Carbo entre sus prioridades políticos criminales que básicamente es decidir qué fenómenos criminales vamos a perseguir o qué fenómenos criminales vamos a concentrar refuerzos recursos bueno está la criminalidad económica y ahí fue que me convocó en el año 2012 y estuve hasta el año 2016 a cargo de esta Procuraduría hasta ese momento no estaba en el debate político el tema de lavado de dinero ni la investigación de las cuevas financieras que en plena city de Buenos Aires utilizan oficinas de fachada para bueno para cometer todo tipo de delitos pero básicamente operaciones de cambio comerciales y financieras hasta con dinero que proviene del narcotráfico herramientas hay depende de la decisión política de las autoridades a cargo de los organismos se ha avanzado nosotros en Córdoba no quiero caer en la pero tenemos la primer condena por la voz de dinero en el país la primer condena por asociación ilícita fiscal que es maniobra de mega fraude fiscal en torno a el comercio de granos la primer condena por el delito de intermediación financiera que es una cueva CBI que por ahí lo habrán visto que fue una cueva que operaba en plena city de Córdoba las primeras condenas en la historia judicial del país por estos delitos económicos entonces son decisiones políticos institucionales claramente si nosotros miramos a la justicia como servicio público está en deuda porque no todo el sistema judicial tiene estos fenómenos criminales como prioritario depende de las autoridades y depende del compromiso de algunos colegas que deciden ir para adelante con un alto costo hay otras cuestiones también porque en general el sistema judicial no avanza en el juzgamiento de estos fenómenos en general hay muchos motivos hay motivos psicológicos porque al operador judicial medio le resulta más cómodo o no le trae tantos problemas atribuir la razón de ser de todos los males sociales al pibe de gorra que anda haciendo rebato en la vía pública porque esa actividad delictiva no tiene poder injerencia en el sistema presiones lobbies no tiene a disposición el sistema de medios pero si los tienen los empresarios de evasores los bancos que ofrecen plataformas para lavar o para sacar dinero fuera del país entonces al operador judicial medio si le resulta mucho más difícil o lo tranquiliza es decir combatimos contra la inseguridad metiendo preso a estos sectores marginales y esto se reproduce por cierto sector de los medios de prensa entonces la sociedad capta ese mensaje y no perseguimos al empresario evasor o al banco que facilita una plataforma offshore entonces eso es otro motivo otra parte de la problemática de los por qué después también hay cuestiones menos importantes pero no tanto como por ejemplo los diseños las normas que tenemos hoy tenemos en el sistema federal un código procesal penal que es una norma que regula el procedimiento que regula un juicio que tiene 70 años es decir que se puso en vigencia en la nación en el año 91 cuando Córdoba lo había abandonado hacía 40 años entonces y esto no es simplemente por vagancia tenemos un código procesal penal moderno ágil que regula un nuevo paradigma de juicio mucho más transparente con participación de la ciudadanía en audiencias orales públicas etcétera etcétera que fue dejado en suspenso por el gobierno que asumió en el año 2015 en suspenso por decreto de necesidad de urgencia algo nunca visto en la historia un diseño procesal que gozó de legitimidad democrática porque fue discutido que todavía no rige en su completitud bueno son muchos los motivos por los cuales la criminalidad económica que tanto daño genera no tiene la respuesta en la medida en que lo quisiéramos este tema tan importante queda atrapado en la coyuntura política los políticos a ver para mí es un tema súper importante y vamos atrás en el tiempo las reformas procesales y el cambio de un paradigma acusatorio que es este nuevo que tiene que ser puesto en vigencia se empezó a discutir a nivel continental con la recuperación de las democracias en América Latina empezamos en los 80 en Guatemala de ahí bajamos para El Salvador de ahí a Costa Rica 92 93 el último hito fue Chile en el año 2000 y Argentina estamos en el 23 y todavía no rige es un paradigma de juicio que tiene mucho más que ver con un estado republicano y de derecho ¿por qué? porque básicamente consiste en que hay una parte que investiga y acusa que es el Ministerio Público otra parte la persona acusada que se defiende con su abogado o su abogada y otra parte que es un tribunal imparcial que dice quién tiene la razón ese es el nuevo paradigma hoy por hoy no rige y hoy por hoy el propio sistema el propio poder judicial en federal es el que investiga es decir el juez de instrucción investiga y después el propio poder judicial dicta sentencia vale decir es una es un sistema inquisitivo ¿no? es un sistema inquisitivo entonces ese sistema ese sistema que es burocrático que es farragoso que es escrito que es secreto en la primera etapa que no es transparente que no se desarrolla en audiencia donde pueda participar la ciudadanía a mi modo de ver reproduce prácticas burocráticas que van en contra de la respuesta rápida o razonable que debe dar el sistema para grandes fenómenos como la criminalidad económica ¿me explico? no es un tema tan simple pero es un tema muy interesante para que la sociedad debata también y que también presione de alguna manera no le interesa a los políticos esto a ningún político porque si hay interés político y decisión política pondrían plata que se necesitan recursos para capacitar para discutir para poner en funcionamiento entonces es una gran deuda que también tiene el sistema judicial incidencia jurídica para que en la convención sobre el genocidio se incorpore el modelo político o no y mucho menos en esta coyuntura global ¿no? mucho menos en esta coyuntura global bueno diferencia jurídica hay yo creo que socialmente o en los estudios de otros campos como la sociología la antropología la filosofía es un campo mucho más fértil para poder entrarle del punto de vista fenomenológico con las categorías de estos campos sí me parece que sí no soy un experto en el tema quizá acá hay otras personas más capacitadas que yo para poder abordarlo ahí tenemos a Daniel Feierstein ¿no? en sus en sus distintas obras sobre la temática un estudio sociológico muy interesante sí hay mucho más densidad y más elementos para establecer esta diferenciación la incidencia de este abordaje que trasciende el campo jurídico para modificar la estructura no la veo al menos hoy no la veo pero sí me parece en todo caso interesante que se estudie o que se aborde desde estas otras disciplinas me parece una forma muy interesante de abordarlo y contribuir también para el debate social ¿no? porque son procesos industriales de exterminio en definitiva el nazismo la metodología de la cámara de gas el exterminio masivo de personas es una locura ¿no? la perra la esma son procesos industriales de exterminio tenemos más en la columna del deber que del haber ¿sí? grandes deudas y el proyecto de democratización de la justicia que fue demonizado y que fue rechazado por el sistema en 2014 2015 creo que hubo un error metodológico ahí en cómo plantear el debate yo creo que la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo otra metodología que tampoco logró ponerse en plena vigencia pero sí fue otro debate con otra metodología más territorial más con participación ciudadana la reforma de la justicia a través del proyecto de democratización de la justicia para mí se planteó mal la discusión no midieron la la fuerza de la reacción una institución con un componente endogámico y nepótico la justicia federal que cuando Zaffaroni entonces integrante de la corte suprema planteó un instituto de investigación desde la perspectiva sociológica antropológica para la justicia sus colegas de la corte dijeron que no por eso el poder judicial no tiene historia dice Zaffaroni que interesante ¿no? no tiene historia como el ejército que hay tratados manuales no hay ningún libro de historia judicial porque la institución no lo permite no quiere que se aborde con herramientas científicas para mirarse hacia adentro entonces ¿cómo? la historia está en los fallos exactamente pero los fallos es interesante esta dimensión porque uno en los fallos puede ver una forma la forma en que el sistema judicial con este componente endogámico y nepótico resuelve los conflictos sociales que subyacen a los conflictos jurídicos detrás de cada conflicto jurídico de cualquier tipo hay un conflicto social cuando se produce un accidente de tránsito hay una persona que pierde una pierna que se muere hay una familia destruida hay un daño grave cuantificable materialmente hay un drama social el dolor bueno eso se resuelve en la justicia civil con un juicio civil una demanda un embargo parece algo muy frío pero en conflicto social cuando hay una persona que es despedida arbitrariamente hay una familia o una persona que se queda sin trabajo y una familia que va a sufrir y hay una demanda laboral en contra de la patronal donde se reclaman rubros se descomponen ítems distintos subrubros y se da una respuesta jurídica a un problema social los conflictos penales son mucho más profundos y graves las problemáticas porque lo que está en juego es la libertad de una persona una persona que cometió un delito y se lo demuestran va preso y a veces los delitos graves van varios años preso y en la cárcel ya sabemos lo que pasa entonces a través de la sentencia uno puede ver cómo el sistema judicial da una respuesta a estos problemas sociales ahora bien al ser un sistema endogámico y nepótico en donde quienes da la respuesta provienen de siempre las mismas familias o bueno el juez tiene trabajando el sobrino de un fiscal y viceversa o son amigos o bueno se ingresa se ingresa siempre ingresan el mismo no quiero usar el término que se utiliza ahora que utiliza uno de los candidatos a presidente para hablar de algo judicial pero la verdad que le viene bien es una elite vamos a decir esa respuesta está condicionada por ciertos rasgos socioeconómicos y culturales homogéneos que son los que caracterizan a esta elite ¿cómo rompemos eso? con leyes de acceso democrático igualitario ¿para qué? la forma de ingresar al servicio de administración de justicia no sea el nepotismo o el endogambia sino que todas las personas tengan posibilidad de exceder eso le daría mucho más variedad mucho más riqueza a la forma de respuesta ya la respuesta no estaría condicionada por estos rasgos homogéneos socioeconómicos y culturales sino que sería mucho más rico porque habría personas de por ejemplo los hijos profesionales de sectores populares clases trabajadoras no abundan en la justicia federal si hubiera más habría otra mirada la diversidad de género hay muchas hay pocas personas trans en el sistema judicial pocas hay una ley de cupo que es uno de los temas que tenía pensado hablar que es el reglamento y establece el 1% de personas trans en el sistema judicial ¿qué otro sector más castigado perseguido criminalizado ciertos sectores de la comunidad trans que por necesidad han tenido que estar en la calle bueno en fin un montón de cosas ¿qué más importante que tener esa mirada a través de esa persona que bueno que se recibió con todo su esfuerzo que darle el espacio no la tenemos entonces existe una enorme deuda del sistema judicial en esto sin ninguna duda sin ninguna duda el ministerio público ahí voy con tu pregunta cuando entró Giscarbo ¿sí? cambió la forma de acceso y hoy el ministerio público para entrar en una fiscalía federal se ingresa por concurso no a dedo no a dedo se rinde se sortea exámenes anónimos cualquier persona tiene la misma posibilidad de entrar en igualdad de condiciones a trabajar en una fiscalía federal en todo el país y eso creo que fue un avance muy importante en el ministerio público todavía el poder judicial no tiene ese sistema la justicia de la provincia sí tiene ese sistema estamos en un contexto electoral que el tema del desabastecimiento tiene consecuencias en la ciudadanía tiene una solución jurídica en la ley de desabastecimiento sí, claro la tiene estamos en un contexto electoral y una cuestión que debe resolverse políticamente en este contexto aplicar la ley de desabastecimiento suponte que el gobierno aplica la ley de desabastecimiento y después en este contexto eso qué repercusiones políticas tiene después nos enteramos que el presidente de la Cámara de Expendedores de Estaciones de Servicio es candidato a diputado de una de las fuerzas políticas en Pugna entonces por ahí respondés así es un tema estrictamente político difícil desde el punto de vista de la ciudadanía tiene consecuencias lesivas hay una ley para resolverlo pero bueno es como dijiste vos al último me quedo con tu frase son cuestiones estrictamente políticas sí Rosa yo creo que la historia tuya tu lucha es como otras tantos ejemplos hay no que si yo pienso en Susana Trimarco evidencian estas deudas que tiene que tiene el sistema cómo puede ser que haya desaparecido en democracia tenemos convenciones internacionales sobre desaparición forzada que es otro fenómeno donde interviene el Estado sin dar respuesta negando información la connivencia o la desidia delictiva del Estado la violencia institucional que ha sufrido vos digamos sí es una gran deuda que tenemos es inconcebible que en democracia existan estas cosas lamentablemente bueno tenemos el caso reciente que se está llevando a juicio en Córdoba por este chico que mataron ahí en plena ciudad de Córdoba Blas inconcebible y otros tantos que otros tantos que no tienen visibilidad porque seguramente tienen como víctima personas viste marginadas y demás inconcebible bueno forma parte de las deudas que tenemos ojalá tuviéramos un sistema en condiciones de dar respuesta inmediata como corresponde a este tipo de situaciones tan graves ¿no? y no bajar los brazos yo creo que son un ejemplo en ese sentido no sé si vos sos consciente que tu rol con todos los costos que tiene que ha tenido es un ejemplo sirven para inspirar a muchas madres a muchas personas alumbrar ¿sí? exhibir y denunciar digamos eso no yo creo que es un gran valor que tienen estas luchas son ejemplos no va a cambiar el sistema de un día para otro lamentablemente también también uno de los temas que tenemos para hablar son las leyes en materia de libertades civiles derechos sociales económicos y cultural en los últimos 40 años que podemos empezar hablando del gobierno de Alfonsín con la ley de divorcio vincular y de ahí para adelante un montón de normas importantes como la ley de identidad de género lo hablamos en la mesa la ley Micaela la ley de partidos políticos que se sancionó ahí apenas recuperaba la democracia la incorporación del delito de trata en contra de la mujer una de las formas de violencia más extrema contra la mujer bueno en fin tenemos un montón de normas que se enseñan en las universidades de derecho entonces no sé dar esta perspectiva de derechos humanos a las cuestiones de familia por ejemplo ahora también una de las propuestas es que las mujeres notifiquen al hombre que contribuyó a que esa mujer quede embarazada notifiquen y le den 15 días para que pueda elegir si se va a hacer cargo o no de su paternidad responsable eso es un grave retroceso en derechos humanos digamos habría que derogar el capítulo entero del código civil en materia de familia responsabilidad coparental alimentos entonces cuando uno aborda esas temáticas bueno darle ese calado hay que ser creativos creativos cuenten con nosotros en la medida de lo que podemos para participar en actividades extraáulicas fuera del programa para hablar sobre determinadas problemáticas invitar a las personas que están en instituciones especialistas en fin no sé si me ocurre por decir solo algo pero sí creo que la universidad pública sobre todo tiene un rol clave en la formación de profesionales del derecho no hay una perspectiva social en la formación en general en la facultad de derecho no sé si te sirvió mucho mi respuesta pero muy interesante es clave Rosa por mi parte muchísimas gracias para mí es un gusto estar acá realmente con gusto vengo así que bueno estoy a disposición siempre para hablar de estos temas señora rectora vice rectora y demás autoridades en agradecimiento desde la universidad nacional de río cuarto la coordinadora del observatorio de derechos humanos rosa catana entrega este obsequio de la editorial universitaria al doctor carlos bonela gracias gracias aplausos aplausos Gracias.